Música Se localizó justo en el mismo eje, en la ofrenda 111, es un individuo infantil de aproximadamente 5 años y estaba muy relacionado también con Huitzilopochtli. Entonces, pues son los únicos dos individuos infantiles que se han localizado del lado sur del Templo Mayor. La ofrenda se detectó a principios del mes de octubre del año pasado, es decir, llevamos seis meses excavando y estamos situados justamente al pie del edificio, al pie de las escalinatas de la etapa 6 y justo afuera del Cuauhichicalco. Detectamos las losas que componían la tapa de la caja de la ofrenda y liberamos dichas losas. Al destapar la ofrenda detectamos sedimento. Al bajar 5 centímetros el sedimento fue cuando detectamos una bóveda craneal del individuo. Música Este es nuestro quinto nivel de excavación y en él podemos ver la caja torácica del individuo. Aquí podemos apreciar algunas vértebras torácicas y lumbares, además del sacro. También tenemos las escápulas y tenemos también costillas. La ofrenda, que es muy parecida a nuestro contexto, la ofrenda 111, tenía elementos muy similares al depósito que ahora nos encontramos excavando. Entonces eso nos lleva un poco a inferir la similitud de ambos contextos, además de que están posicionados en el mismo eje que recorre la capilla de Huitzilopochtli. Música Fue una intrusión cuando el piso de la etapa 6 estaba en funcionamiento. Cuando los mexicas buscaron rellenar el piso de plaza para la segunda ampliación de la etapa 6, realizaron esta intrusión, formaron esta caja cilíndrica y depositaron los restos de un individuo infantil. Es una caja atípica porque todas las cajas de ofrenda mexicas tienden a ser rectangulares o cuadrangulares y en este caso tenemos una ofrenda que es de forma cilíndrica y además el contenido también es bastante atípico, es una ofrenda humana. Música 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 Música